buenas queridos amigos hoy les voy a mostrar cómo armar un altar pero antes y quizá sea la parte más aburrida pero es necesario interiorizarnos un poco en el tema qué es un altar básicamente el altar es el plano o lugar donde se celebran o realizan rituales o ceremonias puede ser espiritual ya que nuestro cuerpo es el templo donde mora nuestra alma y el verdadero altar se encuentra en nuestro corazón y está el altar físico que es un lugar propio o personal donde realizamos dichas ceremonias qué requisitos se debe tener para crear un altar y realizar una ceremonia en él la fe es uno de los requisitos fundamentales para poner en marcha el poder que damos a las velas la fe mueve la energía es la fuerza interna la intención correcta las velas potencian nuestras intenciones por eso hay que tener bien en claro que se va a pedir y no olvidar agradecer con amor lo que se ha pedido el tiempo las fuerzas de las velas están la duración de un ritual el fuego va quemando etapas con su poder de luz y calor va consumiendo lo no deseado la cromoterapia las velas tienen distintos poderes según su color hay un color para cada situación pero ante la duda utilizar una vela blanca sería lo ideal el rojo es la vibración más baja hasta el el violeta que posee la más alta vibración pues nos comunica con las fuerzas celestiales no tener miedo sino confianza aún así hay que tener respeto en lo que se hace las velas deben ser de origen vegetal o natural como aquellas hechas con cera de abeja o de soja ya que las de parafina son derivadas del petróleo por lo tanto y aunque en menor medida tóxicas y ahora si vamos al punto que nos importan cómo armar un altar un altar necesita de un espacio físico tranquilo solitario lo ideal sería que esté solo destinado a ceremonias meditación o orar debe tener una base de madera rectangular aunque en la velomancia que es el arte de adivinar por medio de las velas se recomienda una mesa ovalada o redondeada también requiere de un mantel o carpeta de color blanco verde o rojo también puede ser de color el signo zodiacal su objetivo es mantener limpia el área del ritual en un altar no debe faltar los cinco elementos agua tierra aire fuego y éter el éter por supuesto es nuestro propio espíritu es la quinta esencia por lo tanto comenzaremos poniendo un vaso de agua el elemento agua está relacionado con el fluido de las emociones o sentimientos luego colocaremos un recipiente de tierra la tierra representa la solidez y la estabilidad el elemento aire está representado por el incienso el aire está relacionado con los pensamientos las ideas por supuesto la vela representa el fuego pero hay que encenderla cuando esté terminado un altar base el elemento fuego está relacionado con la vitalidad la energía la luz interior teniendo un altar base todo lo que se sume o se vaya agregando es totalmente personal según las creencias y los rituales de cada quien también hay que destacar que lo que es piedras frutas o alimentos plantas también son representación del elemento tierra hay que sumar también una campana tibetana que es para purificar el lugar el área para llamarla armonía eliminar las energías negativas bueno para finalizar este vídeo voy a dejar reglas de oro primero aquello que se puede hacer y lo que no se puede hacer primero antes de encender la vela elevar nuestros pensamientos y nuestro espíritu centrándonos en aquellos que vamos a pedir segundo prender las velas con fósforo el ruido del golpe de la cerilla es parte de la ceremonia ya que da energía tres es conveniente purificar la vela antes de encenderla ya sea en técnicas reiki o una lectura a elección como podría ser el salmo 91 cuarto discreción encender una vela es un acto personal quinto si la vela se apaga nunca volverla a encender esto indica un corte o traba del pedido efectuado volver a encenderla solo obstaculiza dicho pedido sexto si se desea apagar la vela hay que ahogarla con alguna tapa o capuchón soplarla solo anula el pedido importante recordar que la llama también representa nuestra luz interior y gente olvídese del chistecito de soplar la vela por favor séptimo los restos de las velas deben arrojarse donde corra agua sino también en algún lugar verde recuerden usar velas de origen vegetal yo en mi caso los restos de velas los entierro en el jardín bueno hasta aquí el video la primera parte en la segunda parte les voy a comentar un poco de lo que es cromoterapia qué tipo de velas usar de qué color qué días con qué ángeles qué ángeles se pueden invocar bueno mi gente espero que les haya gustado espero que les sirva a aquellos que están interesados en este tipo de información y nos estaremos viendo en el siguiente video chau